Este sábado 25 de febrero, el Secretario Nacional del Agua, Walter Solís, recorrió el local donde funciona el Centro Binacional de Atención en Fronteras, ubicado en Guaquilias, provincia de Loro, que tiene como objetivo el control integral del límite natural con Perú. La actividad la desarrolló junto a varios secretarios de Estado. Homero Arellano, ministro coordinador de Seguridad, resaltó la presencia del titular de la CENAGUA en su gestión desde el Midubi y ahora como Secretario Nacional del Agua. Durante la visita, Solís expuso el anteproyecto del Parque Recreacional y Centro Comercial a lo largo del Canal de Sarumilia. Esto lo hizo a los moradores del sector, al ministro coordinador de Seguridad y al gobernador de Loro, Eder Córdoba.